¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Os doy de nuevo la bienvenida al canal un día más, de seguido con otro vídeo informativo. Vamos a dar cobertura a Bully 2. Con el tema este de GTA 6, pues salió una pequeña filtración también sobre este título, no directamente, pero sí a través de los comentarios de la publicación que se pudo... bueno, que yo lo estuve comentando ayer en un vídeo, una publicación de Reddit, en un post de Reddit, aunque luego a través de Resetera, que era la fuente oficial y la que se estaba citando, pues se comentó y se tradujo al español lo que informaba, lo que decía la supuesta filtración, que de momento, como dije ayer, no es una filtración oficial 100%, se cree que el usuario de Reddit que publicó o que posteó esta publicación pues tiene relación con la compañía, porque se cree que estuvo trabajando en ella, aunque bueno, algunos luego intentan desacreditar su información y desmentir tal cosa, porque por lo que se ve, a lo mejor es un chaval normal o es un chico normal que no tiene nada que ver con Rockstar Games, no sé de dónde habrá sacado esa información, pero según algunos expertos, tiene relación directa con redactores de la revista Kotaku y también con la compañía de Rockstar Games, se supone que había estado trabajando en ella. Bueno, ayer comentamos que Grand Theft Auto 6, comentamos la información sobre el siguiente título de Rockstar Games, pero ya comenté en varios vídeos anteriormente que Bullidos era otro de los proyectos que tenían en mente y supuestamente ya está en desarrollo, bueno, ya estaba en desarrollo. Además, alguno de vosotros ayer en el vídeo de Grand Theft Auto 6 me lo comentó, que le hice cobertura y además lo tenía pensado, lo que pasa es que, bueno, como se dio la filtración además y como lo tenemos reciente, pues he decidido sacar el vídeo hoy. Bien, ¿qué sabemos de Bullidos? Lo que comenté en vídeos anteriores está en desarrollo, en principio será la secuela de la primera entrega de Bulli, transcurrirá igual en un centro escolar, no sabemos todavía si, según dice esta filtración, será la universidad, ¿de acuerdo? Aunque todavía no está confirmado si será la universidad, si será en el colegio, si será en el instituto, en principio será en el mismo reformatorio en el que estaba antes, será un curso superior o, como digo, será la universidad, dejará salir fuera del recinto, no lo sabemos todavía, ¿de acuerdo? Que eso, como digo, es una filtración, pero no es oficial, no es oficial 100%. Bien, dejaré de todas maneras el enlace del post en la descripción. Bueno, como veis, esto fue lo que publicamos ayer de GTA VI, ¿de acuerdo? ¿Y qué se sabe de Bullidos? Aquí no hay nada de Bullidos en esto que estáis viendo, simplemente si bajáis a los comentarios, pues bueno, hay un usuario que le pregunta, ¿sabes algo de Bullidos? Y Jack Lanter, que es el chaval este, Jack Lanter, Jack Lanter 1982, le dice que sí, bueno, le da una descripción, prácticamente da una respuesta muy breve, dice sí, jugaremos como Jimmy Hopkins, que es el protagonista de la primera entrega, ¿eres un estudiante de primer grado? Creo que Freshman significa eso, o estudiante de primer año o algo de eso, eres un estudiante de primer grado y estás en la universidad, o sea, que puede ser que sea el primer año de universidad, recordad que la universidad normalmente, si no has repetido ni cateado ninguna, sueles empezarla con 18 años. Estás en la universidad, eso es todo lo que tengo que decir sobre eso, me gustaría saber más, soy un gran fan de Bulli, pero de momento no se sabe nada, el resto de información que se diga son rumores, luego aquí usuarios de abajo que intentan desacreditarlo, bueno, ya le insultan, etc. Algunos usuarios ratifican, es decir, le dan fuerza, corroboran la información que dio ayer sobre Garantefauto 6, otros lo desacreditan, pero otros sí que le guardan relación de que será Vice City, de que manejaremos a... del que el protagonista será un... un traficante de drogas amistoso, puede ser muy principiante, que luego pues va cogiendo confianza y se va aliando con... va formando alianzas con los cárteles de drogas más poderosos. No es Ricardo Milos, ¿de acuerdo? Que ayer alguno me lo dijo, que Ricardo Milos es el bailarín este que puso un vídeo en YouTube muy famoso, que es de origen brasileño también, pero vamos, no tiene nada que ver con el Ricardo que saldrá en Garantefauto 6, y bueno, al menos eso creo yo, y ambientado en los años 70-90. De Bully 2, universidad, lo que sabemos es, estará en la universidad, será el primer año de universidad, manejaremos a Amy Hopkins, que será la secuela, o sea, tendremos también las mismas menciones de... de... que teníamos en la primera entrega, de ir a la escuela, de asistir a clases, sacar buenas notas, y luego estará el bullying, que será la orden del día, y recordad que lo primero, al final, era una sátira, ¿no? Intentaba satirizar un poco esa... ese ambiente, ¿no? El de los institutos, de los colegios, y el bullying, como está... hay mucha tensión cuando hablamos de bullying, está muy criticado, porque hay muchos niños y muchas niñas que sufren este... este acoso, pues no sé cómo lo intentará abordar Rockstar, si de una manera sátira... intentará satirizarlo también, de una manera cómica, o intentará llevarlo de tal manera que no sea demasiado hiriente u ofensivo, aunque ya sabéis que los juegos de Rockstar suelen ser bastante delicados en este tipo de temas. No es el juego más violento, Bully 1 no lo fue, porque ya sabéis que ese lugar lo ocupa Manjun o The Warriors, por ejemplo, Ojeta San Andreas, o Grand Theft Auto V, creo que son más violentos que Bully 2, o que Bully 1, en este caso. Y ese Bully 2, como digo, es la única información que tenemos, la cobertura que podemos dar, es que, según lo que ha comentado este muchacho, que ha puesto la filtración, que se desarrollará, será el primer año de universidad. Algunos dicen por aquí abajo, si vais luego leyendo comentarios, no sé dónde lo tenía localizado, Había aquí un chico... Bueno, algunos dicen, veis, como que es falso, ¿dónde lo he visto yo, tío? Mira, que eres un gusano, es que algunos es que lo ponen a parir. No sé de dónde cojones he visto yo eso de Bully 2. Bueno, hay aquí un comentario que dice un chico que a partir de la universidad podremos salir fuera, conducir coches, también hay una pequeña parte de un bosque que habrá al lado, donde también podremos salir, y que el mapa va a ser bastante grande, o sea, que no se va a desarrollar toda la campaña, o todo el modo historia de este Bully 2, en la universidad. Está por aquí el comentario, pero no lo tengo localizado. Yo dejaré el enlace y si queréis buscarlo... Bueno, hablando de... Sí que es verdad que el proyecto está más cerca Bully 2 que GTA 6, eso que no quepa duda, es muy probable que salga Bully 2. Y el retraso de estos dos títulos ha sido, lo comuniqué ayer, por el éxito de GTA Online y la salida de Red Dead Redemption 2, que les ha ocupado muchísimo trabajo, porque han querido darle muchísimo realismo y potenciar y darle cariño a esa campaña, que ha sido realmente espectacular. Aunque el online deja mucho que desear, pero sí que es verdad que la campaña ha sido absolutamente increíble, memorable. Y como les ha llevado tanto trabajo, pues Bully 2 y Grand Theft Auto 6 se han retrasado. Así que puede ser lo más seguro que veamos antes Bully 2 que Grand Theft Auto 6. Ya sabéis que estaban en casting y se supone que ya están en desarrollo, y no creo que... Saldrá para la próxima generación de consolas, ¿de acuerdo? Al igual que GTA 6, que saldrá para PlayStation 5 y Xbox Scarlett, o la nueva Xbox, y en este caso, con Bully 2, sucederá exactamente lo mismo. Saldrá para PlayStation 5 o la nueva Xbox, que en principio se presentarán el año que viene y ya las tendremos en el mercado para poder adquirirlas. Pues nada más, gente. Esta es la información que tenemos con Bully 2, de lo más creíble o lo que más podemos coger con pinzas, porque el resto, ya sabéis que puede, siempre deja sentido la especulación y no podemos tampoco tomarlo como algo oficial y algo coherente y convincente. Pues nada, gente. Como siempre digo, muchísimas gracias por vuestra atención. Echadle un vistazo a ese post y buscar eso. Como lo digo, hay uno aquí, muchacho, no sé dónde lo he localizado, que decía que... Que podríamos salir también de la universidad y conducir coches y salir por el mapa, etc. Pero bueno, eso, como digo, no es oficial. No es oficial de momento. Pues nada, un abrazo muy grande y ya sabéis, os espero en próximos vídeos. Hasta luego. Adiós.